Tupita, ¿qué ha pasado? No, mi compañero está ahí ¿Habido un accidente? No, no El conductor de esta minivan sufrió un repentino desmayo cuando llegaba al paradero hacia Chapaja De inmediato dos personas le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron en su propio vehículo hasta el Hospital Minza El sereno de Tarapoto, Luis Paredes quien afortunadamente se encontraba en el lugar narró cómo ocurrieron los hechos Tengo un desmayo, el señor, un desmayo y tienes que, de emergencia, apoyarle y trasladarla con su vehículo acá al Hospital Minza, de emergencia Antes del desmayo él venía sufriendo dolores, ¿no? Sí, 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 desmayos y náuseas y de manera, le agarró justo en el paradero el desmayo Ah, ¿el paradero de dónde? De Chapaja De Chapaja Ajá Mencionó que al estar preparado en primeros auxilios ha hecho posible que ayude a varios ciudadanos Amigos, contamos y también al mismo tiempo también puede, también este, algún familiar, algunas personas tanto puede ser tu familia o algún vecino por ahí que está en una emergencia hay que apoyarlo, hay que apoyarlo este, en los más difíciles Al cierre de edición el sereno, quien actualmente se encuentra de vacaciones continuaba en las afueras del nosocomio a la espera de los familiares del paciente con los cuales ya se comunicó para darles la noticia al parecer el conductor habría sufrido un preinfarto ¡Gracias!